Bueno, ahí comienza lo desconocido ahora, ahí está el mirador de Baravente, ahí está el camino de Venida, ese es el que viene de Chanía, y este que no sé por dónde va, que vi por unos mapitas que había un camino en la entreté. Así que vamos a pie. Y ya está el camino acá, hasta la tierra suelta. Voy a hacer otro camino, pero más de caminata. Ahí abajo está el camino. Ahí agrabe la primera vez. Se sube, y se va a ir para acá. Vamos a ver si es que se puede hacer de noche. O sea, se puede hacer de ese tipo de noche. Harta huellas de personas caminando y cuatro motos. All right. All right. Un crancho. Un crancho. Un crancho y hay algo mejor de ella. Un crancho. Un crancho. Oh, Piggy. No sé, son 7 metros por adentro, aprovecho un respirador, que está bueno, no hay que ir. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Yo que he hecho que eso... Eso servirá para... Si es que alguien viene a ver acá en bicicleta... No pase para acá Así que... ¡Prosigamos! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Acá está el camino que se pone uno va para allá para acá y va a volver por eso pero voy a saber para donde va ese camino para allá ¡Gracias! 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 Y ese es el camino de bajada vamos a ver ese evento de vino hasta... mira, por allá por ahí ahí, allá para abajo y allá abajo y el camino de autos ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos de vuelta y allá del camino ¡Gracias! 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 y allá del camino Se hace ya, se devuelve. Mucho de verse la baja. Hay un cacho que llegar hasta acá no. El mirador del mirador. El mirador del mirador. Ya gra, Josef y tato. Ya no me voy a volver a trakir. Cero. O huy. Ya no me voy a volver a trakir. Y ya no me voy a volver a trakir. La pinta. Ya no me voy a volver a trakir. Ah, sí. Hay un escalón y baja el tiro a la... Ah, mejor me baja. Ando solo y no me quedo aquí. Porque si quedo botado acá... ¿Quién se me va a ir a buscar? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Voy a filmar. No, 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 no. 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 No, 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 no. Hay muchas más. Es que te resuelta. Y ya está. 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 y y y y y y y Vino en baja, esa es vina de vela. La rancía es sileta rosa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Es la huella de bicicleta, no? Sí, sí, la huella de bicicleta. Pero, ¿dónde puede terminar? El Trabaja de Bби hay que entusiarlo ahí está esta parte ¿ahí está camino? no, ahí está camino no se corta, bueno ahí está ¡eh! llegué más duro más duro ¡eh, soy un ganador! ¿yo tú? vamos a ir al año que chamamos Y llegué al pavimento, hoy se perigió de acá abajo, guan. Allá, para acá, para allá, para acá. Allá saqué la foto, y para allá, para acá, el monolito, la misma. Pasé por todo ese lado, bajé allá, bueno, hasta allá. Y bajé por camino allá de camino hasta acá. Sí, se puede hacer de noche, pero... con harto cuidado. Yo creo que de noche va a ser más... se va a caminar más que de día. Ya se ve una panorámica. Bueno, entonces, ¿qué va a ser? No. 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 Y voy mirando para atrás a ver si vienen los amigos. ¡Perro! Cállate. ¡Perro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!